Empezamos con preguntas para el equipo de E-Sports. ¿Cuántos balones ha recuperado el señor Aitor Ruibal esta temporada? A. 32, B. 65 o C. 97. Yo creo que 32 imposibles. 32 son muy pocos. ¿Tiene más 60 pico? Sí, dale. Vamos por 60. Vamos con esa. Tenéis muy poca fe en el rival que ha recuperado 97 balones esta temporada. Efectivamente. Vale, pasamos ahora a una preguntita para los jugadores del primer equipo. ¿Cuánto dura de media un partido de FIFA? A. 20 minutos, B. 12 minutos o C. 14 minutos. Pues son dos minutitos menos. Duran 12. De momento empate a ver quién es más malo. ¿En qué posición lanzó Miranda el penalti durante la final de la Copa del Rey del año pasado? A. El primero, B. El quinto o C. El sexto. No he chancen estas. Quinto. El último, efectivamente, el que nos dio el título. Vale, vamos con la vuestra. ¿Cuál fue el resultado del partido que dio el título de campeón al Herbalife Real Betis? A Matías Fulano. Fulano que no. A. 3-1. B. 5-4. O C. 4-3. Estábamos en el más que C, pero yo creo que es 5-4. Grabadísimo. 5-4. Perfecto. Vamos ahora de vuelta con Herbalife Real Betis, que es completa la frase del himno del Betis. Luce en la mañana y en la noche que quío y quiebro. Una leyenda que recorre un montero. ¿Decentiva? Pues es la primera. La A. Así que tenéis ahora oportunidad de poneros por delante. Cuidado con esta, ¿eh? ¿Cuál es el juego más vendido de la historia? Pues se ha quedado muy cerca, pero Détiles aún tiene el podio. Está complicado, está complicado. Vale, chicos, vamos con la penúltima pregunta para Herbalife Real Betis, que es ¿en qué año se fundó el Real Betis Balompié? A. 1911. B. 1985. Baja, ¿eh? C. 1907. Pues efectivamente fue en 1907, así que me he espalado. Y vale, vamos con penúltima pregunta para vosotros, chicos, que es ¿cuántas ediciones ha tenido el juego FIFA? A. 39. B. 21. O C. 33. 33. Pues por desgracia son 39. Vale, vamos con última pregunta para Herbalife Real Betis, que es ¿quiénes son los capitanes del primer equipo del Real Betis? A. Joaquín, Borja Iglesias, Guido Rodríguez y Sabali. B. Fekir, Luis Felipe, Claudio Bravo y Rodri. O C. Joaquín, Canales, Guardado y Fekir. Es el último, que ayer vi los goles de Fekir y tenía brazos desde el año pasado. Buen razonamiento porque es correcta. Dos puntitos. Bien prestigioso creador de contenido relacionado con el Betis eSports, Herbalife, fue nominado a los premios ESLAND de Grefg en 2023 en la sección de Mejor Serie del Año. A. Omar Caride. B. León Picarón. O C. No me cae. No sé cómo lo habéis sabido, pero lo que se me caerá es correcto. Y esto da un empate a dos. De momento empezamos empatados. Suspenso, pero empatado. Claro, ahí lo que hay. No sé cómo lo habéis sabido, pero lo habéis sabido, pero lo habéis sabido.